Los jugadores rojiblancos son conscientes de la importancia de comenzar su mando y hacerlo ante todo un Betis B que ya está a cinco puntos de una que cierra escudo de fútbol que se encuentra segundo en la clasificación. Un equipo que es firme candidato a falta de cinco jornadas para jugar los play-offs. Sí, la verdad que sabíamos que era un partido importantísimo para empezar con buen pie en la segunda fase. También sabíamos el rival que teníamos delante, que es muy buen equipo. Pero el equipo ha trabajado muy bien durante toda la semana, teníamos la idea muy clara y se ha visto reflejado en el campo y los tres puntos se quedan en casa. El equipo tiene un sueño y lo intentarán lograr. Para Canillas, la unión de este gran grupo hace la fuerza. Sí, nosotros tenemos nuestro sueño y en el campo se ve. Creemos en el de al lado, luchamos todos juntos y la unión hace la fuerza. Y esa es nuestra filosofía. Otra de las buenas noticias de este pasado domingo fue la reaparición de Alcázar después de más de dos meses y medio y tras mucho sufrimiento que volvió a los terrenos de juego y lo hizo con una sonrisa porque su equipo consiguió la victoria. Si te digo la verdad que han sido muy duro y desde el primer momento que me lesioné yo no era consciente de cómo lo iba a llevar porque yo pensaba que iba a tener para menos tiempo. Y al final le tengo que dar las gracias a todos los que han formado el Algeciras porque desde Laura hasta el míster, hasta cualquier persona que ha estado aquí, ha estado apoyándome en estos dos meses. Y ha sido a la vez de bonito, ha sido algo amargo porque ha sido una sensación, el equipo no se encontraba bien y yo no podía hacer nada por estar ahí. Estaba en la grada, mordiéndome la uña y nada, no me tocaba otra que no fuese a animar. Pero ya ha pasado todo, estoy aquí otra vez de vuelta y es lo importante.